Oh, querida, oh, querida, de nuevo, Andy, Kayser. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh, ven ya, querida. No me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh, ven ya, querida. Piensa en mi solo momento y ven, date cuenta de que el tiempo es cruel, y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, querida, hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo, oh, ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, ven a mí que estoy sufriendo, en esta soledad, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, 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 dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vengas a volver, ay, ay. De nuevo, ante caicedo. De nuevo, ante caicedo. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Oh, querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime�� Querida, oh querida, querida, ven a mi soledad Querida, querida, ven a mi soledad